Eso de verdad, esa preferencia a mi no me gusta Si fuera el productor, te sacaría ahorita mismo ¡Facuto, Arturés! ¡Arturés! Hoy, hoy, llegan nuevos juegos, más emocionantes En el clásico que tú quieres ver, con los originales Los mejores EEG, el gran clásico ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¡Muy buenas tardes! ¡Ha llegado la competencia! ¡Hierreros y retadores! ¡Cerca de la gran final! ¡Somos el gran clásico! ¡Esto! ¡Es guerra! ¡Muy buenas tardes a todos! Comienza una nueva semana y el tribunal ha pedido la palabra, Matías Buenas noches, señores del tribunal Buenas noches, señores conductores Buenas noches, guerreros y retadores Como se habían dado cuenta, existen algunas bajas en el equipo de los retadores Es correcto, efectivamente Por eso he tomado una decisión Y hoy, los guerreros tendrán que elegir Que tengan un paso adelante los señores Diego Chavarri y Pacundo González Uno de ustedes, hoy, pasará al equipo de los retadores Y la decisión la va a tomar el señor Nicola Porchela Pero, escúchame Nicola Porchela Que entra en este momento el consenso con su equipo No, 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 pero ¿por qué? Porque tiene bajas Está bien, pero traigan ustedes, han tenido un refuerzo Señor Nicola Porchela, no tengo por qué darle explicaciones ¿Por qué tengo que cambiar mi equipo? A mí, escúchame bien, a mí se me da la gana Pero ganamos para estar con ellos Para que jueguen para nosotros ¿Por qué no tenemos...? Matías, tengo razón Totalmente A uno de los dos, que no está muy contento Que se pase de una vez al equipo de los retadores No, 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 escúchame Cuando les conviene, trae un refuerzo Cuando les conviene, trae un refuerzo Ahora no, ahora sí Pero está explicando el tribunal que hay dos bajas en el equipo Ya pues, que traigan dos para los retadores Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer, ya lo dijeron Pero que traigan dos nuevos para los retadores Porque tienen que sacar a uno de nuestro equipo Bueno, ya lo... Señor Nicola Porchela ¿Cuál de los dos? Que se junte un ratito con el equipo, ¿no? Mínimo Bueno, el tribunal Sería bueno que opinen todos, ¿no? En el equipo, porque de repente No la dejan opinar a las mujeres de los guerreros Y después hay algunas quejas por ahí ¿No? Que yo no dije, que yo no respaldé ¿Qué te pasa? No, en serio Eso ocurrió la vez pasada Señor Nicola Porchela Llegó el momento No tengo más tiempo ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos se va a los retadores? Así es Pero es que me dice que haga un consenso y no todos están de acuerdo Todos tienen opinión en el momento Bueno, para eso usted es el capitán Dígame cuál de los dos Bueno, lo que diga la mayoría, digo, ¿no? Es que la mayoría... Ya, mejor di con cuál te quedas en el equipo ¿Ok? El otro se va automáticamente a los retadores ¿Con cuál te quedas? Vamos, señor Porchela Porque cuando hablé con uno de ellos Sé que cuando comenzó esta nueva temporada Esta nueva parte del programa Este... Hablamos, me pidió disculpas Le pedí disculpas Y sé que para mí es un atleta Es uno de los mejores Y el otro no tiene ganas de estar acá Lo quiero, pero no tiene ganas de estar acá Pierde todos los puntos ¿De quién estás hablando? Me quedo con Diego Chávarri Se queda Diego Chávarri Entonces Facundo González se va a los retadores Buenas, Paco Es bien recibido por el equipo de los retadores Como siempre Nosotros somos una familia Recibimos a todos con mucho cariño ¿Tengo que tengas que decir, Facundo? Un momentito, Rafael No, un segundo Yo, por supuesto, a Nicola lo considero un amigo Lo quiero Pero esto es una competencia Y es verdad No estaba feliz allá No puedo estar con una persona Que Nicola Porchela se deja Influenciar por Rafael Candoso No puedo estar con Rafael Cardoso No me gusta estar con Rafael Cardoso Me siento incómodo en el equipo Acá los retadores Di la mayoría de los puntos Me siento bien Y es el mejor máximo Que agarrar el nivel acá Así que yo quiero estar acá Bueno, primero Puede hablar lo que sea de mí Pero yo sí soy victorioso acá Soy un ganador Tú no tienes una historia muy buena acá Otra Quiero agradecer a Paloma Fiusa Que nos vino el día de hoy Y nos facilitó la votación Para votar a Facundo de acá Está mal, está mal Paloma Está mal Está con descanso médico Dos días Es que votamos todos Y quedó de verdad Cinco, cuatro Cinco Y nos estaba Paloma Quiere un voto para ella La verdad que yo Facundo González Lo entiendo Porque realmente Yo tampoco podría estar Alba de Rafael Cardoso Es la verdad Es la verdad Muy bien Nosotros nos vamos En una pausa Y después de la pausa Venimos con más Juegos nuevos Y mucho, mucho más Aquí en EG Con todo respeto Yo sé que ha ganado Michelle Felicitaciones Pero yo estaba justo En una entrevista Y me mandaron En 3, 2, 1 Una entrevista En pleno programa En vivo En pleno programa En pleno programa Hay veces que esperan A otras personas La hora de producción Dice que si dan entrevistas En pleno programa Hay descuento Hay descuento Hay descuento Hay descuento Es la primera vez Que me sucede Que yo no estoy lista Pero entonces Que se vayan a hacer Sus entrevistas ¿Qué hace acá? ¿Cuántas veces Has llegado tarde? ¿Te han dejado pasar eso? Y a ti no te dicen nada Y sigues presente En el programa Estamos hablando De tus entrevistas Que a ti La vez pasada Te dieron a elegir A qué equipo Tenías que ir Eso de verdad Esa preferencia A mí no me gusta Porque tú no tienes Corona Y es Corona Yo Si fuera el productor Te sacaría Ahorita misma Yo estoy aquí Siempre cumplo Siempre llego temprano Cosa que tú nunca haces Así que no hables Cosas que no son Porque primero Tienes que dar el ejemplo Y Rouslo Por eso tengo 7 años Aquí en el programa Y que tú Solo 3 temporadas Y que has trascendido En algo Has trascendido Sigue siendo la misma Michelle Soifer Sigue siendo la misma Michelle Soifer Bueno, eso nunca va a acabar Creo entre Michelle Soifer Y Rousa Sí, es verdad Pero bueno Vamos a comenzar Con la competencia Vamos a jugar Nuevo juego, Mati Y se llama Este juego nuevo Es Los Belitos Los Belitos De Guerra Se van a enfrentar Y van a comenzar Hugo y Austin Hugo y Austin Hugo y Austin Recordemos que Facundo Acaba de regresar A los retadores Que está feliz Vamos con todo Mr. G Los retadores Hay dos Facundos Así es Así es Muy bien Empezamos Hugo frente a Austin Tres Dos Una Vamos Vamos Hugo Dale Hugo Vamos Vamos Austin Apúrate Hugo Apúrate Austin Vamos Hugo Ahí viene Hugo Dale Hugo Atención Viene con todos Sin parado Apúrate Hugo Hugo García Intenta recuperarse Sin parado Adelante Vamos Hugo Dale Dale Rápido Todo Sin parado Viene Hugo Rápido Adelante Otis Dale Hugo Otis Paraba Está igual Dale Hugo García Viene igual Hugo la estropellada Hugo viene Dale Hugo Ahora viene Otis Hugo Otis Hugo García García Aquí hay dos facundos Uno es el guacho Y el otro facundo Hemos ratificado Tu permanencia Aquí Vamos Tres Dos Uno Vamos Apura 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 Chavarri Rápido Muy rápido El guacho El guacho y Chavarri Dale Chavarri Aquí viene el guacho Chavarri se apura El guacho adelante Chavarri Chavarri Por el equipo De los retadores El guacho Marro Y Chavarri También Aquí viene Dale Chavarri Con todo El guacho Y Chavarri Más regularidad Aquí va el guacho Con todo Chavarri Intenta recuperar Adelante Dale Vamos Chavarri Va el guacho Quiere Chavarri Apúrate Chavarri Viene con fuerza Chavarri Quiere recuperarse El guacho Va El guacho Quiere El guacho Le falta un poquito Chavarri Se acerca El guacho Chavarri El guacho 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 Facuto González Uno Facuto Que sale el punto Para los retadores Ya ya Tranquilos chicos Tranquilos Sin pica pica chicos Sin pica pica Sin pica Menisa y Macarena A partir de ahora chicos No pueden acercarse al otro Al rival ¿Entendieron? No pueden tocarse Ni acercarse Yo siempre lo dije No pueden tocarse Un segundo Matías ¿Qué? Tenés razón Mati Pero lo mismo hacía Diego Chavarri Concrete Que lo cabeceaba ¿Viste? Se siente lo mismo Ahora bancátela Estoy diciendo A partir de ahora Facundo Pacu Escúchame A partir de ahora Eso ya no está permitido Estoy diciendo A partir de ahora Por eso Juego nuevo Laberinto de guerra La gran clásica Melisa Frente a Macarena Dale Maca ¡Dale Maca! El marcador Tres Dos ¡Una! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uno! Dale con todo Apúrate Maca Apúrate Macarena y Melisa ¡Muy bien Maca La mujer increíble La diosa ¡Vuela Meli! Las dos tienen la cinta Y aquí viene ¡Buenísimo Meli! ¡Vamos! ¡Carena Meles y Melisa Loza Dale Meli Prácticamente en una línea Senga una pequeña ventaja Macarena ¡Ya Meli! La diosa Y ahora que va a dar ¡Eso Meli! ¡Vamos! ¡Eso Maca! ¡Más rápido Maca! ¡Más rápido Maca! ¡Más rápido Maca! ¡Más rápido Maca! ¡Muy bien Melisa! ¡Vamos! ¡Macarena! Le dan con todo ¡Uno a uno el matador ¡Eso Meli! ¡Eso Meli! ¡Eso Meli! ¡Eso Meli! ¡Eso Meli! En este juego nuevo La de Meli se va con todo ¡Baja más rápido! Macarena Viene Melisa ¡Uno a uno! ¡Macarena Melisa Muy parejas ¡Equitenador! La mujer increíble Y la diosa ¡Vale Meli! ¿Quién será? La ganadora Viene Melisa con todo ¡Melisa! ¡Muy bien Maca! ¡Dos a uno! ¡Adelante! ¡Vamos! Bueno Por un punto nada más ¡Se enfrentan Rafael y Fabio! ¡Vamos Cardociño! ¡Rafael y Fabio! ¡Después de tiempo! ¡Vamos! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Vamos Rafa! ¡El enfrentamiento intercontinental! ¡Brasileño frente a español! ¡Listos! ¡Juego nuevo en esta guerra! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Más! ¡Laberito de guerra! ¡Vamos! ¡Rafa! ¡Demuestra! ¡Apúrate Fabio! ¡Apúrate! ¡Fabio! ¡Rafael va adelante! ¡Dos a uno! ¡Está ganando la guerrera! ¡Aquí sale Rafael! ¡Ahí está! ¡Fabio con problemas en la caula! ¡La pubalgia! ¡La pubalgia! ¡Sí es y la lesión! ¡Vamos! ¡Viene Rafael Cardoso! ¡Dale Cardoso! ¡Vamos Fabio! ¡Apúrate! ¡Reacción a Fabio Agostini! ¡Aquí vienen los dos! ¡Aquí vienen los dos! ¡Vamos! ¡Arranca con todo Rafael Cardoso! ¡Llega Fabio Agostini! ¡Dale! ¡Rafael y Fabio! ¡El brasileño y el español! ¡Aquí va con dos! ¡Dale con dos! ¡Viene Fabio! ¡Rafael Cardoso! ¡Dale Rafa! ¡Guerrero y retador por el punto! ¡Dos a uno! ¡Está ganando el torneo guerrero! ¡Vamos Cargoso! ¡Vale Fabio! ¡Vamos! ¡Fabio Agostini! ¡Apúrate! 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 ¡Rafael Cardoso! ¡Tres a uno! ¡Bueno chicos! ¡Ahora sí tenemos que reaccionar! ¡Tres a uno! ¡Ya no! ¡Ya no puede! ¡Se enfrenta Rosángela Michelle! ¡Vamos Michelle! ¡Rosángela! ¡Todo el tiempo pon tu cara! ¡Todo el tiempo! ¡Vamos! ¡Juego nuevo! ¡Laberinto de guerra! ¡Rosángela frente a Michelle! ¡Vamos con todo Rose! ¡El Sol frente al arma secreta de los guerreros! ¡Tres, dos, uno! ¡Apúrate, Rosángela! ¡Y empezamos! ¡Muy bien, Rosángela! ¡Rosángela y Michelle! ¡Un duelo eterno! ¡Apúrate, Rosángela! ¡Apúrate! ¡Viene Rose! ¡Increíble, Rosángela! ¡Con todo, Rosángela y Pinoza sacan la pequeña ventaja! ¡Apúrate, Michelle! ¡Apúrate! ¡Rosángela va a amarrar la cinta de color amarillo! ¡Apúrate! ¡Rosángela y Pinoza! ¡Y Michelle! ¡Pon tu cara! ¡Sacando ventaja y llega Michelle! ¡Ha llegado el sol! ¡Rosángela! ¡Rosángela y Michelle comienza a avanzar! ¡Pon tu cara! ¡Rosángela y Michelle! ¡Dale, Michelle, más rápido! ¡Mano, mano, brazo, abrazo! ¡A músculo, a músculo! ¡Aquí está Rosángela! ¡Y aquí viene Michelle! ¡Rosángela junto a Michelle! ¡Quién ganará este duelo! ¡Va Rose! ¡Va Michi! ¡Eso! ¡Será el arma secreta! ¡Ella estudia en la universidad! ¡Rosángela! ¡Espidosa! ¡Cuatro a uno! ¡Se enfrenta junto y facundo a Túnez! Yo creo que nuestra cadena pesa más, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Acaba de llegar Facundo Antunes desde Argentina defendiendo el equipo rojo! ¡Vamos a ver cuántos puntos vale aquí! ¡Vis, dos, tres, dos, ¡cuñado! ¡Vamos! ¡Vamos, Facundo! ¡Más rápido! ¡Vamos de guerra, cuatro a uno, el marcador de los guerritos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Antunes! ¡Apura, Coto! ¡Y a Coto Hernández, Uruguay, frente a Costa Rica! ¡Vamos! ¡Pura vida, May! ¡Más rápido! ¡Vamos con todo en una línea, Facundo y Coto! ¡Apura, Coto, apura! ¡Aquí vienen a amarrar su cinta! ¡Dale, Coto! ¡Y ahora con el brazo, Coto primero! ¡Llegó Facundo! ¡Facundo! ¡Dale, Coto! ¡Los dos son fuertes, avanzan rápidamente! ¡Dale, Coto! ¡Aquí va Facundo Antunes, recibiendo los hílicos! ¡Bajo, Coto! ¡Y Coto también! ¡Coto y Facundo! ¡Va, Coto! ¡Y Coto! ¡Y Coto! ¡Guerrero, retador! ¡Rentador o guerrero! ¡Coto con Facundo! ¡Facundo con Coto! ¡Apúrate! ¡Vamos, vamos! ¡Va, Facundo! ¡Va, Coto! ¡Va, Facundo! ¡Va, Facundo! ¡Va, Coto! ¡Coto! ¡Va, Facundo! ¡Va, Facundo! ¡Coto, Coto, Coto, Coto! ¡Va, Facundo! ¡Va, Facundo! ¡Cinco a uno! ¡Pura vida! Angie y Alejandra ¡Pura vida, May! Una cosita nada más Creo que en las reglas dijeron que no se puede tocar la cadena para levantar el peso Y el compañerito de los guerreros agarró la cadena para levantar el peso Dijeron bien claro que hay que poner la mano abajo No, ya había salido el peso, es solo para acomodarlo ¿Es un reclamo o no? No, no reclamo, no reclamo Es observación Ah, ok, ok Nada más Una vez que está fuera de la... Cristian Tiene razón, tiene razón Coca-Cola, por primera vez voy a coincidir con él Tiene razones para acomodar el peso, nada más Sí, una vez que está fuera, por si acaso, Michi, ya pueden tocar la cadena Solo una consulta ¿Han puesto la misma cantidad de metros de cadena para retadores y guerreros? Ah, por Dios Si quieres, podés ir atrás de cámaras y pedirla No sé, me parece No, vamos Porque la veo un poco más larguita ¡Ay, María Víctima, por Dios santo! Con algunos metros más, ni siquiera centímetros ¡Por Dios santo! ¡Vamos, Negra! ¡Añi y Alejandra! 5 a 1 el marcador, estrenando a los guerreros Laberinto de guerra 3, 2, 1 ¡Vamos, Negra, vamos! ¡Vamos, Vailcorria! ¡Dale, Negra! ¡Vailcorria y Ángel Izaga! Con todo, Negrita ¡Muy bien!